Primero, bueno, aclarar que la hipoxia es la falta de oxígeno en el organismo, en los tejidos, en los órganos, y en realidad el uso del barbijo, tal como se reglamentó en este último tiempo en función de la pandemia, no está relacionado a la hipoxia, ¿sí? ¿Por qué? Te explico. Los barbijos, en realidad, lo que uno hace es un intercambio de gases entre oxígeno y otros agregados que tiene, para exhalar el dióxido de carbono. El barbijo no tiene la función de retener gases, sino partículas, ¿sí? Entonces, empezando por esa consideración, es que podemos decir que no es que es una estructura cerrada en donde no pasa el aire, sino que trata de hacer una barrera para evitar la transmisión de partículas, ¿sí? O sea que cuando exhalamos, el dióxido de carbono sale normalmente. Exacto, exacto. Sí, hubo muchas, por ahí existen dentro de la infodemia que consumimos en todo este tiempo, algunos mensajes diciendo que el uso prolongado podía generar mareos, desmayos, sobre todo si lo usábamos de forma prolongada, pero no, la Organización Mundial de la Salud obviamente desmitificó esto, por eso que te estoy explicando, ¿sí? O sea, el aire en los tapabocas que recomendamos, entra, ¿sí? Por los costados, por arriba, en la parte superior, haciendo que el aire, o sea, se pueda tomar el oxígeno y se pueda alargar el dióxido de carbono sin ningún inconveniente. Sí, ¿podría darse alguna situación especial en personas que tienen a lo mejor problemas respiratorios, que son asmáticos, que a lo mejor tienen algo crónico? Sí, mirá, en algunas enfermedades respiratorias, en donde se demanda más oxígeno, siempre con prescripción médica se podría hablar el tema de barbijo o tapabocas, lo mismo que en los niños pequeños donde está contraindicado. En el resto de la población general, primero que ya está reglamentado, sí saber que es una medida más, que no reemplaza al distanciamiento social, siempre utilizo la misma frase, hablar a 30 centímetros ambas personas con barbijo es lo mismo que nada, pero como es una reglamentación hay que cumplir. Exacto. ¿Qué pasa con esas personas? Por ejemplo, estoy pensando en comerciantes o personas que tienen que estar varias horas al frente del público o del cliente y que tienen que utilizar el barbijo, ¿es necesario recambiarlo? ¿Qué medidas a lo mejor o consejos le podemos dar desde la salud a esas personas? No, la idea es que cuando uno empieza una jornada laboral con tapabocas o barbijo, lo pueda tener durante toda la jornada. ¿Cuál es el tema? Que generalmente el barbijo genera esa sensación de molestia o de querer tascarnos la nariz, o de tocarnos la cara, que lo hacemos de manera inconsciente, y por eso tenemos que asociar siempre el barbijo al lavado de manos frecuente o al desinfectante a base de alcohol, para cada vez que nos llevamos las manos a la cara o que tocamos alguna superficie, poder recurrir a ese recurso del agua y jabón o del desinfectante para volver a las medidas básicas y tener nuestras manos limpias, ¿sí? Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Importantísimo tener el tapabocas, no tener esta falsa seguridad de que lo es todo, ¿sí? Y evitar el mal uso, evitar bajarnos el barbijo para velar, ponerlo en el cuello, levantarlo, usarlo de visera o de colgante, y en caso de que nos llevemos la mano a la cara o al mismo barbijo, porque la parte externa es la que se considera contaminada, poder lavarnos las manos o utilizar el alcohol en gel, ¿sí? Otra medida importante sería, si me quiero acomodar el barbijo porque lo tengo muy alto o muy bajo, el uso correcto va desde el puente de la nariz, es decir, donde terminan los ojos, hasta el mentón incluido. Todo esto va dentro del barbijo, la nariz va adentro del barbijo, ¿sí? Si me lo quiero acomodar, lo tengo que hacer desde las tiritas, desde los bretelcitos, ¿sí? O desde los ajustes y nunca de la parte anterior del barbijo, nunca de la parte de la tela, digamos. Exacto. Doctora, estamos viendo, ¿no?, quienes por ahí salimos a hacer alguna diligencia, a pagar algún impuesto, vemos que hay gente que tiene la nariz fuera del barbijo. Esto es igual que no tenerlo. Exacto, siempre doy la misma comparación, es como el casco del motociclista en el codo, no tiene sentido. Cuando nosotros implementamos una medida de bioseguridad, tiene que estar totalmente bien implementada, porque si no, es lo mismo que nada. Y recordar que jamás el barbijo va a reemplazar al distanciamiento social ni al lavado de manos, sino que es una medida accesoria a todo esto. Sí, para finalizar, doctora, no quiero llevarle más tiempo. Esta utilización de la visera con un acrílico en la parte frontal, ¿es necesario usarlo con un barbijo debajo? Porque por ahí vemos personas que tienen solamente ese elemento para cubrir la cara, el rostro, y otras que, bueno, lo tienen sin barbijo, otras que sí. ¿Cómo es la real utilización de este elemento? Mira, en realidad lo que se recomienda para la población general es el barbijo, ¿sí? Estas máscaras son buenas porque también hacen de barrera, ¿sí? Pero bueno, tienen que tener cierta distancia, tapando el mentón, porque si pasa lo mismo, a veces la máscara molesta, y lo he visto en varios, y corregido con buena intención, donde la visera la levantan un poco, queda la máscara de visera, y la cara obviamente está expuesta. Entonces en ese sentido, en esa condición no tendría sentido, ¿sí? El uso de máscara sí está recomendado, y si es un trabajador muy expuesto, se puede poner el barbijo abajo. También recordar que el barbijo, que usamos el barbijo casero, porque en realidad el N95 y los barbijos quirúrgicos se van a reservar siempre para personal de salud, y no por una cuestión de egoísmo, sino porque están enfaltantes en todo el mundo, entonces tenemos que cuidar nuestros recursos. Los barbijos son lavables. Entonces, si se entusia, o al finalizar el día, uno lo pone a lavar con agua y jabón, y lo puede reutilizar. Los que más recomendamos son los barbijos, que tienen un espacio en el medio, doble capa con un espacio en el medio, para poner un filtro de papel, y de esta forma, desecharlo y volver a lavar el barbijo. ¿Es válido a lo mejor rociarlo con la dilución de alcohol, y ponerlo al sol, o siempre hay que lavarlo? Es preferentemente lavarlo con agua y jabón, el agua y jabón desactiva directamente el virus, así que, y recordar que no solamente para el COVID, no para todas las enfermedades, porque lo que detiene son las partículas, las gotitas de flu que le decimos, entonces estamos evitando contagiar, en caso de que seamos transmisores de enfermedad, a un montón de personas. Es una responsabilidad que tenemos que tener, la verdad que la gente está relajadísima ahora, y no es la idea. Yo vuelvo a reforzar el concepto de que esto es entre todos, y es muy necesario que tomemos conciencia cuando utilizamos un elemento de protección, en este caso el barbijo. Exacto, exacto. Doctora, viene el invierno, y lo que vemos también como beneficio, de esta situación vamos a encontrar un lado positivo, ¿es una disminución en los casos de afecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos? Sí, te lo voy a simplificar. El virus, todos los virus, no solamente el coronavirus, se mueve con la gente. Si la gente se queda en sus casos, si la gente se aísla, si cuida a las personas de riesgo, obviamente que no lleva el virus, no contagia, hay menos enfermedad, y para nosotros los que trabajamos en salud es muy importante porque hace a que se haga un buen triage, o sea, un buen sondeo de personas en las que requieren atención, aquellas que realmente son urgencias y aquellas que se pueden quedar en su casa sanas.